8 a 7 la pizarra a favor del equipo de los contendientes que ahora busca el match point en el noveno punto aquí en el circuito de velocidad a continuación por los famosos jordan o'brien y jaime espinal y por los contendientes rebeca valentín y miguel ángel espinoza concentrados listo 3 2 1 miguel ángel buscando estar en una cuarta carrera ganada en cuatro carreras ganadas en este momento y el ángel espinoza ya está en la rastrera está esperando la mujer maravilla rebeca valentín está esperando jordan o'brien está en juego en la comodidad la fortaleza le pertenece en este momento el equipo rojo el equipo de los contendientes está en una incómoda cabaña con el calor sin aire acondicionado agua fría quiere salir de ahí el equipo de los contendientes sale rebeca valentín y sale jordan o'brien una velocidad de las dos ya entran en la alberca cualquiera de los dos equipos quiere estar en la fortaleza quiere retenerla el equipo rojo quiere la fortaleza el equipo azul la comodidad el gimnasio para la recuperación los cuartos el agua caliente el cocineros la cocina la comida caliente la piscina el jardín los espacios de recreación un posto más rápido a jordan o'brien en este momento rebeca presenta batalla además de la fortaleza el equipo ganador va a disfrutar de videos de sus familiares en este momento a esta altura de la competencia muy importante jordan o'brien tercera viga para ella la tercera para rebeca y llega primero jordan aquí viene rebeca a colocar los totems en posición esperamos espera Jaime está listo Jaime lanza Jaime lanza Miguel Ángel lanza Miguel Ángel lanza Miguel Ángel coloca la torre coloca el totem es un momento crucial de la noche puede tirar el noveno punto azul puede llegar nuevamente el empate rojo se cae la torre de Miguel Ángel espera Rebeca abrazo zurdo de Jaime falla pasa entre las dos torres para no derribarla regresa Miguel Ángel regresa Jaime lanza Jaime lanza Miguel Ángel se cae el totem balancea Rebeca golpea y no derriba lanza Jaime se cae la torre Rebeca la busca la vida quiere colocar el noveno punto le falta solamente un totem vaya momento para el equipo azul por la victoria Rebeca y Rebeca volcí coloca el noveno punto azul match point nueve a siete a un punto de la fortaleza el equipo azul a un punto de los videos familiares ahora el equipo rojo irá por el relevo necesita ganar para forzar un relevo aquí el tiempo de Miguel Ángel y de Rebeca una, dos, tres una, dos, tres una, dos, tres una, dos, tres uno, uno duele y una.